Durante enero de 2024, el Servicio Sismológico Nacional reportó 2.294 temblores con epicentro en territorio mexicano, con magnitudes que oscilaron entre los 1.2 y los 5.0 grados. En el caso de Sonora y parte de Baja California, especialmente en la zona que va desde el radar de Bahía de San Loreto hasta Guatavampo, es común la actividad sísmica, debido al movimiento de las placas tectónicas que se desplazan desde el Océano Pacífico y la cercanía con la falla de San Andrés. El investigador del Servicio Sismológico Nacional del UNAM, Víctor Hugo Espíndola Castro, explicó que todo el Golfo de California es una zona denominada de apertura, ya que es una zona continental que en millones de años atrás estaba unida a Puerto Vallarta. Explicó que la zona del Mar de Cortés tiene actividad sísmica regular debido a los movimientos de las placas del Pacífico y la norteamericana, que a su vez provoca fenómenos volcánicos de baja magnitud. Ahí sí hay una secuencia sísmica y sí ha habido sismos de magnitudes un poco más, digamos que alrededor de 5, 5, 5 y un poquito más, de 5 hacia abajo, ¿verdad? Hasta magnitudes que van hasta 3, aunque es un poco localizarlos ahí, pero sí hay una secuencia sísmica en lo que va de este año alta. En Sonora, durante los 21 días del mes de febrero, se registraron 66 actividades sísmicas en lugares como Guaymas, Guatabampo, Villajuares, Pueblo Yaqui y Puerto Peñasco, con magnitudes que oscilaron entre 3 y los 4.3 grados, según el informe del Servicio Sismológico Nacional. Hasta el momento, el movimiento sísmico de mayor magnitud registrado en Sonora durante febrero ocurrió el 21 de febrero aproximadamente a las 5 de la mañana con una magnitud de 4.3 a 95 kilómetros del sureste de Guatabampo. El jefe del departamento de bomberos en Hermosillo, Juan Francisco Mateo Ortega, mencionó que en la ciudad han ocurrido sismos de muy baja magnitud que no han causado daños significativos. En caso de uno, recomendó mantener la calma y evacuar el lugar hacia la zona de punto de reunión. En dado caso que se requiera, apagar todo tipo de fuentes de energía según la gravedad del sismo. También hay que recordar que tenemos un área, sobre todo lo que es el río Sonora, donde hay construcciones de edificios altos y las características del suelo hacen que cualquier movimiento, incluso si el trabajo no es maquinaria, hace que se sientan esas vibraciones y ha habido reportes. La cercanía de Sonora con la falla de San Andrés y el movimiento de las placas norteamericana y del Pacífico seguirán provocando una alta actividad sísmica, especialmente en el sur de Sonora. Aeron Araiza, Meganoticios.